¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy vamos a hacer una manualidad super fácil y rápida. Pues ahora está de moda estos palitos para las fiestas, para los party, que son de iconos, de labios, de ojitos, bigotes, etc. Y bueno, yo decidí hacer estas formas por la fecha que es Halloween, pero tú puedes hacerlo para distinta ocasión, baby shower, martiné, un matrimonio. Están muy de moda, la verdad no sé cómo se llaman exactamente. Pero bueno, yo le mandé a mi esposo a imprimir estos dibujitos. Me los imprimió en un internet, yo no tengo impresora. Y son imágenes que yo saqué de Google, así que esto es algo muy fácil que tú puedes hacer. Simplemente vamos a recortar, pero para eso primero voy a proteger con esta cinta de embalaje transparente. O también puede ser papel contact transparente. Vamos a proteger las imágenes para que así queden también brillositas. Y las vamos a recortar. Y luego vamos a pasar a pegarlas en una cartulina para que así tenga más firmeza nuestra imagen. Para pegarlo vamos a utilizar esta icona y vamos a utilizar estos paliglobos. Estos paliglobos son para los globitos y esto lo encuentras en piñaterías, en librerías. O también puedes usar estos palitos de brochetas. ¿Ok? Puedes pintarlo, decorarlo, en fin. Esto es la imaginación. Ya depende de ti, cómo lo quieres decorar y todas estas cositas. ¿Ok? ¿Ok? ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, ya terminamos de hacer nuestros palitos decorativos. No sé cómo se llaman, como les digo. Si ustedes saben, por favor, dejan acá abajo. Bueno, la verdad que está súper fácil y sencillo. Si tú no quieres hacerlo así, pues así impreso, puedes hacerlo tú mismo con foamy, con papel craft, con microporos escarchado, con diferentes materiales. Y con otras formas, como te digo. Yo quise hacer estas formitas ya por la fecha. Pero tú puedes hacer para distintas ocasiones. ¿Ok, chicas? Espero que les haya gustado esta idea. Ahora les muestro cómo se ve. Y conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias por ver este video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!